Conimbroda a muerte fue una de las frases con la que un grupo de jóvenes recibió al líder del Partido Popular en Melilla cuando se dirigía a un acto previsto por los populares en el Hotel Puerto. Estos chicos habían llegado hasta esas instalaciones en los vehículos que participaban en una caravana de apoyo al PP y su candidatura electoral. El apoyo de estos chicos era pura euforia. Coreaban lemas como Imbroda presidente, presi, presi, a nosotros no nos compran, mientras saltaban y bailaban alrededor de un sorprendido Imbroda que según dijo después no esperaba en modo alguno semejante recibimiento. Estos jóvenes procedían además de la caravana de coches y motos que recorrió por la tarde toda la ciudad. Los ocupantes de los vehículos ondeaban banderas con las siglas del PP y vestían incluso camisetas con el anagrama del partido. En cuanto apareció el cabeza de lista arreciaron los gritos de apoyo. Uno de estos jóvenes, megáfono en mano, se dedicaba a arengar a los demás con frase como con Imbroda a muerte o si se puede al tiempo que manifestaba su respaldo al PP. El momento álgido se produjo cuando los jóvenes utilizaron bengalas azules y rojas en esa bienvenida. Imbroda daba la mano a unos y otros y permanecía recibiendo semejante bienvenida en compañía de su número 2 Miguel Marín. Una vez realizada su eufórica expresión de apoyo a Imbroda, estos jóvenes volvieron a sus vehículos y continuaron la marcha.